Yo soy la Prima de Karel y este es mi Primo Karel y estamos en el Mundo de Karel Vamos a hacer el reto de comernos las galletas sin las manos Que tú eres un poquito mayor. Ahora me toca a mí hacer el reto Ahí, 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 ahí. Muy bien, muy bien. Te llevabas a mí, te llevabas a mí Vamos, no vas en la cabeza que si no te quedas duro Me queda poco Me queda poco, se te va a caer solo. Echa la calzana para arriba, echa la calzana para arriba Este reto no nos sale El primer reto es poner el papel de reto aquí 10 segundos 10 segundos aquí Venga, intentarlo Sí Toma 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 Y yo lo haré más mejor.